Hola, espero estén súper bien, soy la Chef Daniel San de Decorando Pasteles y en este vídeo decidimos hacer algo que nos estaban pidiendo mucho de una serie que se llama Soy Luna que les tengo que confesar que la verdad no sabía yo quién era perdón pero la verdad es que pues no sabíamos y me puse a investigar pero me puse a investigar bastante y descubrí algo que me encantó de esa serie y que es este patín que tengo aquí como este que me súper encantó lo vi y dije está padrísimo lo tenemos que hacer en pastel así que pues a esto vamos a hacer ahora y van a ver que está súper fácil y no necesitamos horno así que vamos a hacer para esta parte del patín vamos a necesitar un molde rectangular como este vamos a necesitar también lo que son 300 gramos de malvavisco blanco así chiquito mini 350 gramos de cereal de rice crispy vamos a necesitar también lo que son dos cucharadas de mantequilla colorantes rosa y violeta y mi espátula para poder mezclar mis bombones con lo que viene siendo mi cereal y este no lo vamos a llevar en el microondas en tres lapsos de 30 segundos y después mezclamos con el cereal y van a ver que está bien rápido así que vamos a hacerlo una vez que ya está derretido el bombón ya se empieza a bajar vamos a agregar la primera cucharada de mantequilla y mezclamos agregamos el colorante rosa y mezclamos vamos a empezar a agregar poco a poco el cereal y mezclamos te pones un poquito de mantequilla en tus manos para poder empezar a trabajarlo de forma manual cuídate mucho de que no te vayas a quemar que lo puedas trabajar con la mano y vamos a usar un molde como este engrasado con mantequilla con las manos súper limpias nos ponemos un poquito de mantequilla y vamos a empezar a presionar una vez que ya está todo puesto ponemos nuestro papel siliconado o encerado arriba y hacemos presión con una planchita y listo y ahora sí esto nos lo debemos llevar al refrigerador como de unos 20 a 30 minutos o hasta que se sienta firme para la siguiente parte vamos a necesitar nuestro template de patín y éste lo van a conseguir en el facebook de decorando pastel ya que tenemos cortado nuestro patín ahora sí vamos a cortar lo que va a ser nuestra barrita de raíz desmoldamos vamos a recortar nuestro patín al cual le quité las rueditas para hacerlo más fácil y con un cuchillo de cierre vamos a cortar todo alrededor para las rueditas consigo un cortador que sea más o menos del tamaño de la rueda y presionamos ahora sí con nuestra base vamos a poner un poco de betún para empezar con las decoraciones vamos a extender un poquito del fondant blanco y con un cortador en forma de onditas vamos a marcar ahora sí pasamos a pegar y con un poquito de agua vamos a poner atrás de todo nuestro fondant y pegamos en nuestro patín para nuestra base vamos a recortar la base del patín extendemos nuestro fondant y le ponemos un poquito de manteca para pegar a nuestro fondant y cortar más fácil con una carretilla dentada vamos a marcar toda la costura de nuestro patín nos vamos con mucho cuidado si no tienes carretilla también lo puedes hacer con la parte de atrás de un pincel así extendemos nuestro fondant que quede grueso y con un cortador de círculo vamos a cortar la rueda y con una duya más chica el centro con ayuda de una duya número 12 vamos a cortar pequeños circulitos para las agujetas con nuestra misma duya número 12 vamos a cortar por la parte de atrás tres circulitos para la parte de arriba de las agujetas con un grosor de fondant más delgado vamos a cortar el círculo del mismo tamaño de la rueda pero delgadito y pegamos todos nuestros figuritas amarillas para las agujetas extendí un poco de azul y con un rodillo texturizado como este marcamos de un lado para otro y listo y listo y para cortar si no quieres cortar con un exacto puedes cortar con este tipo de espátula y el resultado es el mismo para las cintas vamos a marcar de la línea punteada para la esquina como si hiciera un cruce de aquí hacia acá con el otro punto y listo y listo y listo y listo y para darle el super toque final al pastel vamos a combinar un poquito de los polvos dorados de estos highlighter plata que consiguen en decorandopasteles.com y vamos a combinar un poco de esencia de limón Y pues así quedó el pastel Vean que tal está La verdad es que me super encantó Ya quiero agarrarlo para patinar Pero pues espero les haya gustado esta idea Recuerden que esta receta de Rice Krispie o RKT La vamos a seguir usando para más diseños más adelante Así que tenganla muy muy en cuenta Y pues ahora sí me voy a ir a patinar Porque tengo que practicar mucho Así que les mando muchos saludos azucarados a todos Y espero sigan viendo nuestros videos Se suscriban al canal Denle la campanita para que les esté avisando De cada semana que salga el video Recuerden que lo estamos sacando cada jueves Y cualquiera de los productos que usamos aquí en la clase Lo pueden conseguir en decorandopasteles.com Me despido, soy la Chef Daniel Orsan Y los veo en el próximo video Bye Bye un premio.